Se supone que las tareas, Ceci, del hogar deberían de ser compartidas, pero ¿qué se hace cuando su esposo es perezoso y no la ayuda con lo que debería de ayudarle? Elisa Guzmán está aquí al rescate. Sí, no, y es que cómo incomoda ver, ¿verdad? Que ellos están bien a gusto sentados ahí comiendo, viendo su televisión, y nosotras trabajando como siempre. Sí, y lo dices muy bonito, se supone, o sea, porque no tendríamos por qué estar hablando sobre esto, porque se supone que un matrimonio y un hogar es de dos. Entonces, se supone que el hombre debería de entender si la mujer también está trabajando fuera de casa, se supone que también él debería de ayudar en las tareas del hogar. Pero que también, Elisa, si la mujer, digamos que es ama de casa, ¿no? Y el esposo también está trabajando, pero digamos, los fines de semana, o sea, los dos están viviendo allí, ¿él también debería de aportar? Entonces, cuando, por ejemplo, cuando es, o sea, tenemos que tomar parámetros, no hay una línea para todo. Si es la mujer la que se queda en casa y él solamente es el que va a trabajar, entonces también ahí es cómo compensar y cómo hablar. Entonces, es algo que yo les digo mucho a las parejas. Una cosa es tener aceptación. Ok, tengo un marido o una pareja floja, ok, o que no tiene mucha iniciativa, por no decirle floja, ¿verdad? Entonces, la aceptación quiere decir cuando yo veo y acepto lo que pasa en casa, qué es lo que es mi alrededor para poder poner temas en acción, ¿verdad? La otra es resignación, que muchas veces lo confundimos las mujeres. Resignación es cuando ya no hay poder y pues ni modo, esta es la cruz que Dios me dio. No, 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 nada de la cruz, nada de la cruz, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros, mujeres, cuando hacemos esto de aceptación, vemos en qué es lo que queremos que nuestro esposo nos ayude para poderle comunicar desde un referente saludable como mujer, como adulta. Ok, entonces, ¿por dónde empezamos? Díganos. O la comunicación, el primero, ok, quiero que me ayude a, este, ¿qué es lo que...? Ok, a lavar los trastes. Sí, o por lo menos levantar el traste y llevarlo... Entonces, dejarles saber desde un punto de referencia claro y directo, porque muchas veces nosotras de mujeres, a ver si entienden, no, los hombres no entienden, a los hombres hay que decirles de pe a pa, o sea, muy directo, claro, pero con mucho respeto, recordando que no eres la mamá ni él es tu hijo. Entonces, hablarle, es mi esposo, calmada, tranquila, pero firme, que es lo que tú necesitas que hable. Entonces, la comunicación tiene que ser muy clara. Cuando ya el esposo lo esté haciendo, muchas veces las mujeres, ¿qué es lo que hacemos? No, no lo pongas aquí, hazlo de esta manera, esto. No, si ya lo hizo, agradecenlo y entonces no lo vuelvas a hacer. Si él hizo algo, muchas veces vienen las mujeres y lo hacen de nuevo. Entonces, ¿qué mensaje le estás dando? Que no te gustó y prefieres hacerlo tú sola. Ok. Ok. Entonces, ahí tenemos que tener nosotros, nosotras de mujeres, ser clara y directa y no mandar mensajes dobles. Ok, bueno, entonces, y también quizás hacer una listita, ¿no?, de las cosas que queremos que nos ayuden en casa. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias, Elisa, por esos consejos. Hombres, espero que hayan tomado nota, ¿eh?